Dijemos al menos flores. ¿Cómo se puede hacer? ¿Cómo se puede hacer el Brexit? La situación en la Amazonía brasileña no es nada alentadora frente a la serie de incendios que se han registrado en los últimos meses. Específicamente en el mes de octubre, aumentó considerablemente, alcanzando los 17.000 puntos calientes, según datos del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales. A pesar de la cifra, que dobla los focos detectados en el mismo mes del año, el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, ha afirmado en varias ocasiones que los incendios registrados en la Amazonía son mentira, mientras que las organizaciones medioambientales han atribuido el aumento de deforestación a sus políticas que buscan la expansión de las actividades económicas en la región. Un panel de especialistas de Estados Unidos recomienda que los adultos empiecen a realizarse pruebas de detección de cáncer de colon a partir de los 45 años, en lugar de los 50, como hasta ahora. Si bien la incidencia del cáncer del colon ha disminuido, el grupo de trabajo de servicios preventivos refleja la preocupación creciente por el aumento de la incidencia en personas menores de 50 años. El grupo propone que los adultos, en riesgo promedio de cáncer de colon, se hagan analizar entre los 45 y 75 años. La frecuencia depende del tipo de análisis. La colonoscopía se realiza cada 5 o 10 años, mientras que el análisis de materia fecal debe realizarse anualmente. Nazaré, Portugal es una de las zonas más populares para practicar surfismo debido a sus grandes olas y el turismo en la playa. Sin embargo, en estos momentos Portugal se encuentra con medidas restrictivas que buscan evitar el repunte de casos, pero a los surfistas parece no importarles, ya que acuden todos los días a practicar este deporte en Nazaré, incluso batiendo récords como cada año, gracias a las fuertes olas relacionadas con la llegada del invierno. Nazaré se encuentra a unos 120 kilómetros de Lisboa y es uno de los sitios preferidos para vacacionar. El gobierno portugués prohibió reuniones de más de 5 personas, la obligación de realizar home office siempre que sea posible o el cierre de todos los establecimientos comerciales a las 20 horas del día. Alrededor de 120 delfines calderones varados en la costa oeste de Sri Lanka fueron devueltos al mar en plena noche por soldados y voluntarios. Esto tras el mayor naufragio de este tipo en el país. Después de una extenuante operación de salvamento, los marinos guardacostas y voluntarios presentes consiguieron devolver al mar a cerca de 120 delfines, conocidos también como ballenas piloto. No obstante, según los responsables del operativo, tres delfines calderones y un delfín mular murieron por las heridas que sufrieron al atravesar un arrecife antes de llegar a la costa. El grupo de cetáceos se encalló en una playa de Panadura, a 25 kilómetros al sur de Colombo, la capital de esta isla del Océano Índico. Y bien, con esto concluimos. Muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en MexNews.